A partir de la definición de posiciones y una trayectoria muy sencilla para pruebas, vamos ahora a preparar esta trayectoria como un programa dentro de Robert Studio para poder ser transferido al controlador real y desde allí a visualizar cómo es el movimiento real del robot. Ya hemos verificado el funcionamiento de la trayectoria, una vez que estamos conformes con el movimiento que queremos conseguir, lo que debemos hacer es traspasarlo al controlador virtual primero, al controlador IRC5 que ha sido incluido dentro de este proyecto cuando lo creamos y eso lo hacemos con el botón de sincronizar con RAPID. Lo que hace este botón es traspasar esta trayectoria a un código de programa, programado con el lenguaje de programación RAPID, que es el lenguaje de ABB para la programación de sus robots industriales. Entonces al apretar sincronizar nos tira una serie de opciones por defecto que vamos a sincronizar con el controlador IRB1270, que es el nombre que le dio el programa al controlador virtual que está ahora funcionando dentro de Robert Studio. Vamos a sincronizar los elementos básicos de trayectorias y posiciones, que es lo último que ha sido modificado y en pad 10 lo va a asignar a un módulo de programa, un módulo de programa de RAPID, llamado módulo 1. Dentro de pad 10, si queremos extender, están las coordenadas de los puntos que hemos definido y por supuesto van a estar la definición de las configuraciones que le hemos dado a la trayectoria. Aceptamos estas opciones por defecto. Me confirma que se ha completado la sincronización con RAPID, que se ha editado el módulo que hemos venido creando ahora con la trayectoria y eso lo podemos observar desde la pestaña de RAPID. La pestaña de RAPID es la que nos va a permitir trabajar con el código. Dentro del controlador virtual que estamos trabajando, existe una parte del submenú donde está RAPID y dentro de RAPID van a estar los módulos que hemos creado recién al sincronizar, un módulo main y un módulo pad 10. El módulo main es el programa principal y a continuación está el módulo pad 10. El programa también van a ver en la parte superior la definición de las coordenadas de cada una de las posiciones que hemos programado. La posición home tiene esas coordenadas establecidas. La posición target 10 tiene esas coordenadas. Aquí están las coordenadas espaciales, las coordenadas de orientación y otros parámetros que define el programa RAPID para definir un punto. Y dentro del pad 10 del módulo 1 está una subrutina llamada pad 10 que es la trayectoria que hemos definido. Esta trayectoria, voy a volver a la pestaña anterior, es exactamente la que hemos definido previamente. Aquí aparecen los movimientos en cada uno de los puntos que hemos definido. En RAPID vemos eso en la forma de código con la instrucción de moverse con movimiento articular desde el punto home que se ha definido más arriba con una velocidad de 1000 ms por segundo con un acercamiento fino y utilizando los sistemas de coordenadas de referencia. Es decir, las opciones de configuración que le dimos a cada uno de estos puntos. Aquí está definido la rutina de movimientos que tiene que ejecutarse pero que no se ejecuta a menos que la agreguemos al código principal, al código main. En el código main podemos editar a voluntad condiciones, requisitos para la ejecución del código, la interacción con otros elementos de programa, la interacción con otras subrutinas, la interacción con entradas y salidas digitales. Todo eso lo podemos hacer por código desde main. Y por ahora lo que tenemos que hacer, al menos para que se ejecute, es decirle que ejecute la rutina PAD10 como única instrucción. Y un código main, lo mismo que pasa con otro lenguaje de programación, es lo primero que lee el programa al ejecutarse y realiza lo que hay en su interior. En este caso, saltar a la subrutina PAD10, ejecutarla sucesivamente y en forma cíclica. Cada vez que editamos el módulo manualmente en Rápid, debemos aplicar los cambios. Aparecen destacados en amarillo los cambios que hemos realizado. Debemos aplicar estos cambios. Si no hay errores, aparece en verde y indica que se ha editado el módulo. Y este módulo ya es un programa de Rápid, un programa que el controlador lee y que debiera funcionar en el robot tanto simulado como en el robot real. Para verificar el funcionamiento, vamos a la pestaña de simulación. La pestaña de simulación me permite varias opciones de configuración que también verificaremos en otros videos, pero no en este. Sino que aquí podemos reproducir simplemente para verificar que lee el código de Rápid y me muestra el comportamiento adecuado. Si solamente sin configurar nada hago reproducir, el código se ejecuta una vez. La simulación se realiza una vez todo el código main. Lo que hace es leer una vez el código main, pasar por el puntero de programa, hace el salto correspondiente del código que está ya concluido y termina. Si queremos verlo como lo haría el robot real, tenemos que ver las opciones de simulación aquí en esta pestañita. Tenemos más opciones para configurarlo. Hay varios elementos aquí que podemos ver. Por ahora nos vamos a quedar simplemente con esta verificación del control de simulación. Entre las opciones va a aparecer ejecutar en forma cíclica para que la ejecución se haga una y otra vez como lo haría el robot real. Y por ahora nos vamos a quedar simplemente con la verificación de que el código está funcionando y que si lo traspasamos al robot real debiera hacer lo mismo. Pero ahí sí, en forma cíclica, porque ya no estaremos simulando, sino que estaremos trabajando con un código en un bucle que se realiza infinitamente. Eso es el motivo del próximo video.